Ojo, ojo, ojo con luz, claro que sí. Fue de estudiarlo mucho, de hacerlo desde cero, un proyecto muy hermoso de hacer, de pensarlo y de ver qué conceptos podían ir y además, se armó el TAR que para mí es una gran película que la celebro todos los días y ayer lo lanzamos no, pero lo venimos trabajándose bastante. Es una película en la que estoy muy conforme y me encantó participar porque creo que di parte de mi actuación al mundo. ¿Te gusta, te gusta? Me encanta, ya me voy para la película, yo estoy. Yo la recontra veo. ¿Quiénes forman parte en el trabajo de producción, de grabación en el estético? ¿Quiénes te acompañaron? Mucha gente, mucha gente. Estuve con Josh, con Claudia, productor y compositora que me ayudaron un montón, todo mi equipo de DG que me estuvieron ahí apoyando un montón, que me tuvieron que bancar en las malas y en las buenas, bueno, Sonny obviamente, mujerotas hermosas, personas hermosas que me estuvieron acompañando, Pablo Ceres obviamente que fue el director creativo que me agarró la mano para todo este proyecto, Belu que fue la directora de los videos, no, no, hay mucha gente, mucha gente metida y mucha gente tuvo como su altar en esto también.